Bienvenido al nuevo portal de empleo de la Universidad de Navarra. Podrás entrar desde el portal miUNAC o a través de la página web de Carrier Services. Seas alumno o antiguo alumno, tienes que acceder con tus credenciales alumni, es decir, tu correo electrónico de la universidad, arroba alumni.unac.es y tu contraseña. Una vez entres en el portal de empleo de la universidad, en la página de inicio encontrarás una serie de apartados. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. En el apartado de ofertas podrás ver todas las ofertas de prácticas y empleo que han publicado las empresas. Para que encuentres de forma más sencilla a cuáles puedes aplicar, están organizadas en tres grupos. Prácticas para alumnos, prácticas para graduados y empleo. A las ofertas de prácticas podrán aplicar alumnos matriculados de cualquier curso. A las prácticas para graduados podrán acceder los estudiantes que se encuentren en el último curso y los graduados de las tres últimas promociones. Por último, a las ofertas de empleo podrán acceder todos los antiguos alumnos y los estudiantes de último curso. Para buscar las ofertas más adecuadas para tu perfil, selecciona la opción que corresponda en el desplegable Carrera. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar Arquitectura. Después, haz clic en Buscar ofertas. Al instante aparecerán todas las que están disponibles para, en este caso, Arquitectura. Si quieres saber más sobre una oferta concreta, pulsa en Más detalles. Aparecerá información sobre el número de vacantes disponibles, el sector de la empresa, los detalles de las tareas a realizar, las competencias necesarias, las fechas de comienzo y final, el sueldo o bolsa de ayuda y más. Hay varias opciones para aplicar a una oferta. Las empresas pueden elegir que las solicitudes lleguen a su página web. En otros casos, las compañías solicitarán tu currículum desde el propio portal de empleo de la universidad. Una vez subido tu currículum, éste llegará directamente a la empresa cuando le des al botón Aplicar. En este nuevo portal hay que subir el currículum a cada oferta, es decir, no se queda almacenado en la plataforma. Es importante leer bien la información de cada puesto y adaptar el currículum a lo que busca la compañía. Los Carrier Managers que atienden cada centro podrán ayudarte si tienes dudas. Te recomendamos tener bien localizado tu currículum en tu ordenador o móvil, por ejemplo, en tu escritorio. En el apartado Mis solicitudes podrás ver aquellas solicitudes de ofertas que hayas realizado, es decir, los currículums que hayas enviado a las empresas. De manera predeterminada aparecerá la lista de vistos recientemente. Para cambiar la vista, haz clic en el desplegable y selecciona Mis solicitudes portal. En el listado verás todos los detalles de tus solicitudes y su estado. Podrás saber si ha sido aceptado, rechazado o si la empresa continúa revisando las candidaturas. En este último caso, aparecerá como solicitado. En el apartado Próximos eventos podrás ver todas las actividades que organizamos desde Carrier Services. Si le das al botón Inscribirse, podrás ver más información sobre el evento y registrarte con un solo clic en el botón Darse de alta. En la parte de arriba, en Mis eventos, podrás ver todas las actividades en las que has decidido participar. Continuamos con el apartado de Mis citas. A través de él podrás pedir una cita de orientación profesional con el Carrier Manager que atiende tu centro. Selecciona la facultad o escuela a la que perteneces y elige el Carrier Manager que corresponda. En el caso de algunos centros, aparecerá más de una persona. Después, selecciona el tipo de consulta que quieres hacer. A continuación, aunque ahora no lo veas en la pantalla, aparecerá la disponibilidad del Carrier Manager para atenderte. Un poco más abajo, en Mis citas de orientación, podrás ver el listado de las citas que has solicitado. Haciendo clic en la pestaña de inicio que aparece en la parte superior, vuelves a la página principal. Desde el portal también podrás consultar los tipos de programas de prácticas y becas a las que puedes optar, las preguntas frecuentes que surgen en torno a la situación provocada por la COVID-19 y los contactos de todos los miembros del equipo de Carrier Services. En la parte inferior de la página de inicio puedes ver nuestras redes sociales. Te recomendamos que sigas a arroba Carrier Unav en Instagram, Twitter y Facebook. Así estarás al tanto de todas las novedades. Además, haciendo clic en el botón que aparece en la parte superior derecha, podrás navegar por el portal MiUNAV. Muchas gracias y esperamos que tengas una buena experiencia con el portal de empleo de la Universidad de Navarra. Si tienes cualquier consulta, problema o sugerencia, puedes escribirnos a carrerasprofesionales.es. Cada año actualizaremos el portal para ofrecer el mejor servicio a los alumnos y antiguos alumnos de la Universidad de Navarra. Muchas gracias y recuerda, Carrier Services te acompaña en el desarrollo de tu carrera profesional. Gracias.